Bien, buenas tardes. Nos encontramos aquí en Puerto General San Martín a esta hora. Nos encontramos en calle Salvador, Maza, al 25. Esto es Puerto General San Martín. Vecinos cansados de reclamar ya hace más de cuatro años por el tema de aguas hervidas y el tema de un basurero clandestino que hay acá. Vamos a mostrar cuál es la situación por la que hoy están pasando. Estamos aquí sobre casi... contra el arroyo, contra el arroyo San Lorenzo. Así como pueden ver acá, el tema es este. Les doy vuelta la cámara para que puedan ver la situación cuál es. Es esto. Es todo esto... Estos son aguas hervidas. Acá hay vecinos, vamos acá con un vecino. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Luis. Luis, ¿cuánto hace que vivís acá en barrio... A ver, se le llama barrio Los Leños, pero es barrio Escalada. Tres años ya que estoy. Tres años. ¿Cuánto hace que está todo esto acá? Y yo tengo entendido que hace como seis años ya que... Seis, siete años que vine trabajando este momento. ¿Me acompañas? Vamos caminando, así la gente se va dando cuenta. Esto que está acá, ¿es agua de lluvia, como te dijo el concejal Juan Manuel de Grandis? Para los concejales y Carlitos de Grandis, supuestamente esto es agua de lluvia, pero... Y el olor a potrefacción que hay acá es del agua que está estancada, entonces debe ser. Seguramente, es agua totalmente... Las cloacas que se vienen, supuestamente el intendente dijo que era agua de lluvia, que no pasaba nada. Pero como verá, mirá, se revienta todo lo que es la boca de tormenta. Vamos hasta la esquina, acompañemos hasta la esquina. Yo recién cuando llegué acá, estamos... Salvador más al 25 es. Salvador más al 25, sí. Bien, a ver, vamos a llegar hasta acá, hasta la esquina, para que puedan ver qué es lo que está pasando. Los vecinos nos llamaron, cansados de los reclamos. Así es como se encuentra, gracias a la gente que está mirando el vivo ahora acá. Repetimos, Puerto General San Martín, reclamo de vecinos. Así está, acá esta esquina... ¿Esta calle cuál es? Esta sería... ¿Qué calle sería esta? ¿Cuál es la calle? Bueno, Salvador más a... Entre el 100 y el 200, vamos a decir. Claro, a esa altura estamos. Estamos a esa altura. Así está acá. Miren lo que es esto. El agua de... Esto es agua de lluvia entonces, pero sale de abajo para arriba. Claro, se revienta las cloacas y ¿qué hace? Se revienta... Salí con tanta presión el agua, se revienta la boca de tormenta, digamos, y brota para afuera. El olor que hay acá es... Sí, insoportable, insoportable realmente el olor. Esto en verano es peor todavía. Insoportable el olor que hay. ¿Está permanentemente saliendo agua acá? Continuamente, continuamente, todos los días lo mismo. Bueno, así que, bueno, acá realmente hay muchos chicos que... Acá en el barrio, como verás, hay muchos chicos y que realmente es un peligro todo esto. Si hay algún concejal, algún intendente que te esté escuchando o alguien o... O no sé, la secretaria de gobierno, alguien para que pueda ayudarte. A ver, vamos acá, vamos acá, mirá, mirá. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es la cloaca esta. ¿Esta también? O sea, están... ¿Las tapas saltan para arriba? Claro. Sí, sí. Con la misma presión del agua, ¿qué hace? Rebalza y sale para afuera. Pero nosotros estamos cansados. Ya habíamos ido a hablar con los concejales acá y realmente no nos dan bola. Así que no sabemos ya a dónde recurrir porque, sinceramente, a dónde vamos, no nos dan la espalda. Así que no. Continuamente estamos viendo con esta mugre que hay. Bien, esto está pasando ahora acá en Puerto General San Martín. Esto es realmente asqueroso, nauseabundo. El olor que hay, eso que estamos con tapabocas, pero pasa el tapabocas, miren lo que es. Las cloacas. Está todo rebalsado. El olor a podrido que hay acá de las aguas hervidas. Según el intendente y concejales, dicen que esto es agua de lluvia. Ahora, yo no sé qué clase de agua de lluvia o qué, a qué se refiere, pero esto está así. Miren todo lo que va corriendo de calle a calle. Salvador, Massa, al 25, entre el 200 y el 100. Son dos tapas de cloacas que están reventadas. Miren cómo es esto. Realmente es un barrio olvidado, barrio escalada. Varias veces los vecinos, tenemos videos ya hechos. Bueno, esto pasa ahora acá en este barrio. Agradecemos a los vecinos que convocaron a este humilde medio para poder reflejar esto. Y ojalá que tanto el intendente como los concejales, alguien del área social, se acerque para que vean por qué es indignante tener que vivir así entre la pudrición esta. Seguimos transmitiendo en vivo. Somos Impacto en la Red Puerto San Martín. Aguas hervidas aquí en calle Salvador, Massa, al 25. ¡Gracias!